Policías de Guadalajara encontraron unas bolsas con restos humanos en calles de la colonia La Aurora. Realizaban un patrullaje de rutina cuando se percataron de los restos. Policías de Guadalajara realizaron un macabro hallazgo en calles de la colonia Aurora de Guadalajara. Durante un patrullaje de rutina sobre el cruce de las calles Gabino Barrera y Avenida González Gallo, los oficiales avistaron una extremidad humana entre la maleza. A vista de lo que es una extremidad superior, asimismo se piden servicios médicos, los cuales corroboran que es una persona aparentemente 40, 45 años, masculino, el cual se aprecia ya sin signos vitales. Esta situación llevó a que los oficiales al investigar encuentren un hombre cubierto en bolsas plásticas. De inmediato los elementos solicitaron ayuda médica y a la llegada de paramédicos constataron que el cuerpo presentaba varias horas de evolución cadavérica. La víctima se trata de un hombre de unos 40 años, el cual presentaba un visible golpe contundente en la cabeza, además de múltiples lesiones en el cuerpo. La escena del hallazgo fue acordonada para la búsqueda y recolección de evidencia. Tras las labores periciales en la escena, personal forense trasladó el cuerpo a la morgue metropolitana para la necropsia e identificación. Informó para Imagen, Alberto Mariscal.